bienvenidos amigos una vez más para mi canal de alejo vídeos hoy tenemos el micrófono como hicimos la vez pasada porque se nos escucha mucho mejor cuando hay viento y estamos una terraza en la que hay viento tenemos una autopista cerca y más o menos así que eso nos genera ruido en nuestros vídeos bajándolo la calidad ok de qué vamos a hablar hoy vamos a meter unos ganchos para hamaca paraguaya también algo que para muchos puede ser algo extremadamente simple bueno hay gente que no lo sabe hacia ellos va orientado este canal es así es open source todo lo que aprendemos lo compartimos tenemos unas herramientas hoy ponemos unas herramientas fantásticas vamos a ver vamos a usar unas cricket unas cricket que nos llegaron para probar así que vamos al banco de trabajo mostrar lo que nos llegó y vamos a ponernos en acción después de la intro ok a poner los ganchos y vamos a colgarnos ahí a ver si aguanta el peso bueno señor director vamos a la intro que te parece dale bueno así que ahora vamos a apuntar abajo así que me van a ver behind the scenes atrás de escena así que vamos a esto bueno amigos bueno amigos miren lo que nos llegó la empresa pampa la conocen pampa es buenísima fíjense esto tiene eso también fíjense en su instagram miren esto hay algo más lindo hay algo más lindo que abrir herramientas vamos a ponerlo del otro lado miren todo esto lo que son los vamos a usar para colgar nuestros ganchos ahora le voy a mostrar bueno fíjense muy bello muy bello le sacamos el nylon con esto vamos a usar miren esto esto vamos a usar estos ganchos son estos ganchos vamos a poner con estos tirafondos con estos tarugos taquetes chazos son de 10 si se ve ahí marca fisher el creador del tarugo y unas arandelas ok esto lo que vamos a usar muy buenísimo fijémonos todo lo que tiene fijémonos todo lo que trae acá mira 110 piezas 110 piezas esto es lo que dice ahora contenido fantastic un lujazo total mira lo que es esto vamos vamos está bien mira lo que es esto lujazo eh lujazo muy buenísimo nos vamos a poner los guantes nos vamos a poner los guantes y vamos a empezar a marcar ahí ok vamos a empezar a marcar y vamos a agujerear es esto básicamente es este gancho básicamente es este gancho así que para colgarnos y colgarnos y esto aguanta más de 100 kilos vamos a poner un tipo un bulón tirafondos así que vamos a poner manos a la hora voy a dejar el el micrófono porque no puedo trabajar con el micrófono a la mano me tengo que conseguir un corbatero algo como con las plumas esa para poder hablar bien y vamos a poner magia a la pared para colgarnos ahora que si vienen algunos días medio soleados vamos a aprovechar así que dejo esto y vamos vamos a poner los audífonos muy buenos estos eh y lo primero que vamos a hacer es marcar esto recuerden que las mechas las que son para paredes son mechas de vidia tienen esto básicamente la punta así que y tarugo vamos a usar tarugo normal porque esto es ladrillo común no es ladrillo hueco y si van a usar ladrillo hueco saben que tienen ojo si ponen ladrillo hueco si tiene ladrillo hueco porque el ladrillo hueco se rompe más fácil con el peso cuando lo tiran perpendicular a la pared entonces quizás ahí conviene poner taco químico como ya mostramos la vez pasada y todo eso el taco químico básicamente haces un agujero pasante le metes como un rulero lo llenas de taco químico y pones una varilla rosca y apoyas sobre eso ya vas a hacer vídeos sobre taco químico en breve pero tengan cuidado con eso en paredes normal de ladrillo común generalmente si está buena la pared no pasa nada pero cuando tienen ladrillo hueco tengan cuidado con eso importante importante este tipo de seguridad el ajuste a mandril lo tenemos acá presentado justo acá para que para que cuando tengamos que aflojar la la mecha o broca tengamos que desenchufar forzosamente la máquina está bien las mechas se cambian generalmente con la con el tema de seguridad con la máquina desenchufada porque vos podes estar cambiando y apretas sin querer y empiezas a engachar todo ya tenemos pequeño tip también si van a despedir acá tienen esto que es el marcador de tope siempre empezamos con agujereadora normal y si se pone muy dura la pared empezamos con roto martillo o percutor perdón percutor roto martillo cuando tiene el pistón adentro éste no tiene éste simplemente un engranaje que va pujando caño estos guantes pero no parecen de motoquero pero son anticortes todos vamos a poner protección en la vista también hola x y e ¡Suscríbete! 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 Un pequeño tip no le den siempre hasta fondo vayan cambiando así no se calienta tanto el tornillo tira a fondo ¡Suscríbete! 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 ¡Partí el tornillo! ¡No te lo puedo creer! Bueno, amigos nos persigue la maldición de los tirafondos quebrados ustedes se acuerdan cuando hicimos el video del techo de chapa que se nos partió uno bueno, esta vez se partió otro mirá me dijeron que, y no lo apliqué que se le pone jabón blanco para que resbale un poco mejor y no caliente tanto y lo partí bueno como ya teníamos dos agujeros acá está el tornillo quebrado fíjense a ver si llega a ver está quebrado ahí adentro se quebró ya teníamos estos dos bueno hice dos al costado así que me va a quedar jamón del medio así que nada ahí queda le pegó un martillazo entra bien nada ahora vamos a poner de nuevo vamos a tratar de meter jabón blanco bueno lo que voy a hacer si bien no es jabón blanco común le voy a meter le voy a meter jabón así ahora lo voy a mojar un poquito apenas le voy a meter jabón acá así resbala mejor porque ya estoy cansado de partir tirafondo ahí está, tiene jabón un poco le metí jabón le metí jabón así que ahora vamos a ponerlo de nuevo la clave para que no se parta es mirarlo de costado y cuando la cabeza ya toca acá ahí directamente ya no siguen apretando porque lo parten seguro genial genial bueno hemos también colgado el segundo gancho hemos colgado el segundo gancho para nuestra bella hamaca paraguaya ahí está ven le pusimos arandelas y está bien pegado acá esto es hormigón así que esto no se sale más podemos colgar 300.000 kilos y no se cae esto así que ahora vamos a probarlo bueno amigos hemos terminado tenemos acá gancho uno ahí está gancho uno y acá tenemos el otro acá tenemos el otro así que esto se la van a morir se la van a morir así que ahora vamos a probar como quedó pero ya de movida les digo que quedó fenomenal fenomenal ah te voy a mostrar ganchito acá hamaquita hamaquita y como no nos da el largo le pusimos esto esto para remolcar auto así que 300.000 toneladas aguanta esto así que nada así que nada quería mostrarles este breve proceso de cómo meter unos tirafondos la experiencia de cuando se nos cortó se nos cortaron los tirafondos y si ustedes quieren poner una hamaca paraguaya nada es esto cosas de mucho peso mucha gente me pasa que me pregunta que quiere hacer viste boxeo todas esas cosas y quieren colgar muchas cosas pesas cuando es pared así de ladrillo común o hormigón no hay tanto drama el problema viene realmente cuando las paredes son de ladrillo hueco y ahí no aguanta tanto como esto el peso perpendicular digamos al ladrillo entonces ahí yo siempre generalmente opino que es mejor un taco químico el taco químico lo mostramos en mi video de review de Fischer y es un pomo que vos vas tirando adentro del ladrillo hueco y metes una varilla roscada y queda ahí y no lo mueves más y eso queda como un bodoque adentro de cemento que en breve lo vamos a hacer el video sobre eso igual pongan taco químico en youtube ya no van a ver todos los videos que explican cómo es así que nada les dejo me voy a descansar en la hamaca paraguayo me tomo unos mate será de origen paraguayo o está con el mayor cariño en los paraguayos será de origen paraguayo porque vieron que a veces hay cosas que dicen que son de un origen y no lo son así que quiero saber la historia de la hamaca paraguaya estimo que sí, estimo que sí le mandamos un gran saludo a paraguay que siempre nos miran también desde ahí así que nos vamos a acostar a nuestra hamaca paraguayo está bien? un gran abrazo, suscríbanse, denle like el video comparte al lado, comenten estamos en instagram de alejovideos facebook de alejovideos ahora estamos también en tiktok y tenemos un grupo en facebook que se llama reparaciones técnicas del hogar que es un grupo que hemos creado para responder consultas entre todos con buena onda sin hacer spam nada, el que hace spam lo rajamos a los soberbios también es para un grupo de ayuda sin fines comerciales absolutamente de nada nada más, me voy a descansar, chau vamos a acostarnos? vamos a probar vamos a probar mira, ni se moquea el gancho ni se moquea bueno amigos nada más les mando un gran abrazo suscríbanse a mi canal de youtube hermosas las herramientas de pampa unos crickets fenomenales y que más decirles estudien siempre estudien loco estudien que el mundo no se mejora solo necesitamos gente capacitada ok? necesitamos gente que que resuelva los problemas de la gente está bien? para darle una mejor calidad de vida y más libertad ok? siempre siempre luchando por la libertad un gran abrazo adios si en el infierno un gran abrazo y en el infierno es un gran abrazo Gracias por ver el video.